La semana pasada todos quedamos consternados cuando vimos en los medios de comunicación la información de que una madre mató a su hija de 9 años e intentó matar también a otra de 7 años. En principio todo el mundo indignado porque cómo va a pensar que una madre que procrea a su hija que la tiene 9, 7 meses dependiendo del tiempo que la tenga de gestación que es un vínculo que desde el minuto cero comienza entre madre y criatura pues va a pensar que alguien sea capaz de matar a un fruto de su propio vientre de quitarle la vida a su hija o a su hijo. Y en medio de todo esto nos dimos cuenta que es lo que uno al primer momento piensa de que debe tener alguna situación, debe tener una condición, no debe de ser normal. Y los propios vecinos, los parientes de esta joven pues señalaban esto en particular de que ella ha tenido o tiene unas crisis mentales, tiene una situación mental y que de hecho días antes había sido medicada, llevada a un centro de salud. El padre también reconoció, es decir, todo un entorno que nos pone en evidencia de que en nuestro país debemos todavía seguir abordando el tema de la salud mental y cómo tratar el tema de la salud mental a pacientes de hecho críticos. Porque una persona que te haga una crisis, que lo lleves a medicar y que tiene que estar bajo medicación, pues obviamente no está en sus condiciones para atender a sus hijos ni a cualquier otra persona, no está en condiciones para enfrentarse al mundo de manera normal, sumer las condiciones de vida en las que se encontraba. Entonces, es una serie de factores que vuelven y llaman a reflexión a nuestra sociedad, a las autoridades, porque yo siempre asumo que la responsabilidad no es de una sola parte, es una responsabilidad colectiva de todo ese entorno que la rodea, familia, vecinos, amigos, de todo el que tenga que ver con ella en términos particulares. Y precisamente luego de que se dio a conocer la información, la policía dijo que iba a ser sometida a un proceso psicológico, digamos, de una apuesta a manos de profesionales para determinar cuál es su condición psiquiátrica, cuál es su condición mental, en qué condición se encontraba ella. Y precisamente la señora fue presentada ante un juez, ante, en este caso, la jueza Kenia Romero, que es quien fungió como jueza de atención permanente, para conocerle medidas de coerción. Y el Ministerio Público, pues, solicitó para ella, y en este caso, como tuvo que ver con la menor de edad, pues le solicitó prisión preventiva en el caso de ella, y fue enviada a prisión. Voy a buscar el nombre correcto de la madre, si la tenemos aquí, se llama Diana Carolina Ascensión Ramírez, es de 34 años de edad, ustedes la están viendo salir del tribunal, pues, sus expresiones, no solo en ese momento de salir del tribunal, antes de, evidentemente, se ve a una persona que tiene una condición de salud, que tiene una condición médica, que tiene una condición que no es normal, y en este caso, el tribunal le impuso una prisión preventiva. Pero quiero también que ustedes escuchen lo que dijeron los familiares, su madre y otras personas que lo conozcan, antes de yo continuar con el comentario que estoy haciendo en ese particular, porque a su salida del tribunal, a su salida del tribunal, la madre también explicaba, y hacía referencia a la decisión del tribunal, y yo quiero que, y póngase en el lugar de una abuela, a la que le hayan, que su hija, o sea, haya matado a su nieta, y todo lo que eso implica, o sea, el drama que implica un escenario como este, y que tengamos, digamos, una respuesta del sistema en esos sentidos, también es algo que quiero que ustedes y yo analicemos o hablemos un momentito. Pero vamos a escuchar lo que dijeron los parientes al salir del tribunal. Es que en la condición que ella está, no está para condenarla, no está en su cabal, ni siquiera a mí me conoció ella, yo sé que está delicado porque eso es una niña, a mí me duele más, yo la críe. Que ella no está en una situación de estar detenida, sino, claro, incluida en un sitio que sea de psicólogo. Estos cortes lo tomamos precisamente de Noticias S.I.N. que dio cobertura a este tema, y precisamente decía la madre, ella no está en sus cabales, siquiera a mí me reconocía. O sea, es decir, que ella todavía estaba en una crisis pese a estar en manos de las autoridades. Es decir, que ella todavía estaba en esa crisis que ella está viviendo de condición mental y que no ha podido o no ha retornado a un sentido, digamos, normal o estable. Y lo que he leído de la prensa que ha dicho que la magistrada Kenya tomó la decisión de enviarla a prisión para salvaguardar el interés superior del niño, que es la otra niña de siete años que ella tiene. Y la magistrada Kenya, no me cabe la menor duda, que es una profesional y que conoce estos temas porque, de hecho, en el Distrito Nacional, ella, cuando estaba al frente del séptimo juzgado de la instrucción, tenía un tribunal especial para personas, digamos, vulnerables. En este caso, los que son usuarios de consumo de droga. Es una juez tecnificada, es una juez con conocimiento de causa, es una juez que ha mostrado una calidad profesional incuestionable. Sin embargo, de verdad, yo discrepo de esta decisión que ha emitido la jueza Kenya Romero de enviarla en una cárcel cuando perfectamente pudo tomar como medida de previsión enviarla a un centro donde pueda tener atención psiquiátrica, que es, ahí están los centros públicos de los hospitales que tiene el sistema público, donde ella puede ser, digamos, resguardada un momento mientras está recibiendo atención para normalizar su crisis, devolverla a su estado en sí y que no represente peligro para su entorno porque evidentemente es una persona que todo indica que cometió un hecho no voluntario, sino es un tema por su propia naturaleza, su condición mental incurrió en estos casos. En otros escenarios, creo que la decisión correcta en este caso hubiese sido enviarla a un centro donde pueda recibir asistencia psicológica, pueda recibir el tratamiento, pueda recibir la atención que amerita en ese momento porque estamos frente a una persona evidentemente enferma, es una persona que a todas luces está pasando por un proceso y no, con eso no estoy quitando y no quiero que se vea que estoy, igual como dice la madre, que le estamos restando interés o importancia al hecho de que matara a su hija, pero lo hizo en una condición que no es propia de ella, o sea, fue fruto de su situación mental que creo que lo correcto es llevarla, darle atención y evitar, porque de nada vale usted es reguardarla en una prisión y que no reciba las atenciones correctas para que entonces que en un momento si se le declare, como en estos casos se declara la incompetencia, porque es una persona que evidentemente no es competente para ser juzgado y que lo más probable si se demuestra con los estudios psicológicos y psiquiátricos que se le debió también mandar a hacer, hay que ver si el Ministerio Público lo hace porque es una, lo hizo, porque eso también ameritaba en este tipo de casos, si se le hace esos estudios psicológicos, se determina su incompetencia o su incapacidad en ese sentido, pues es inimputable, o sea, ella no la pueden condenar o someterla a un juicio por el hecho que ocurrió, entonces, si tenemos todos esos elementos, ¿por qué desde un primer momento no se le envía a un centro de atención psiquiátrico para que reciba la asistencia del lugar, de asistencia psicológica, pero más psiquiátrico, porque esto es un problema psiquiátrico que va, que requiere medicación, que requiere una atención más profesional, ¿por qué el tribunal no enviarla a ese espacio donde pueda recibir esa asistencia y que el Estado se haga responsable y que el propio Ministerio Público y las autoridades se hagan responsables de que pueda tener un lugar que esté recibiendo esa asistencia sin ser una prisión preventiva? Porque, ¿qué va a tener en la cárcel? ¿Dónde va a tener en la cárcel? ¿Tiene las condiciones efectivas para recibir esa atención que amerita? Entonces, yo creo que en este tipo de casos, los jueces, los fiscales, el sistema en sentido general tiene que revisarse para ver qué respuestas estamos dando y qué respuestas son las que ameritan cada circunstancia. Así que vamos a repensar este tema, vamos a tomarlo por el lado que corresponde, responde, vuelvo y reitero, sin quitar la gravedad del hecho y lo lamentable que fue asesinar a una niña de 9 años, su hija, indefensa, en unas condiciones que obviamente ya nadie quisiera que se viviera, pero no menos cierto que necesita asistencia y que el sistema también es responsable de brindársela. Señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será ya en una próxima edición de La Cosa Como Es. Prometo seguir buscando más información con relación a este caso, pero ya el tiempo no nos da para más y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y que pasen feliz resto de la jornada.